Bueno, un año más. Ojalá que pasemos así como pasemos Navidad, sin sobresaltos, sin accidentes por efectos de pirotecnia, no hubo ninguno de un caso, verá, y ojalá que siga así. Tampoco hubo accidentes de tránsito que lamentar. Ojalá que siga así. Pasemos en paz, en armonía, pasemos con los familiares. Que absolutamente acabó en el aerogáneo. Ahí no le estrobamos a nadie, no le ponemos en peligro a nadie. Que así como pasó esta Navidad, porque no hubo tanto movimiento en la madrugada. Nos fuimos sentados ya hasta las 4 de la mañana frente a casa, y no era tanto el movimiento. Se esperaba. Y ojalá que siga así, chévere. Ojalá que siga así, pasemos sin sobresaltos. En los últimos años, menos casos de heridas por pirotecnia también, aquí en la zona de Nicarica. Ningún caso nosotros lo tenemos registrado. El año pasado, un chico, sí, tuvimos que charlar. Pero que, al menos mal lo periódico, una parte de la extremidad superior, de los dedos, mal, nada. Y ojalá que siga así. Ahora, ya, mantengo cañido y me pongo bomba pura. Eso sí. Muchos perros que se perdieron, se desesperan. Yo por ejemplo, le tuve alojado a un perro blanco dos días de mi casa. Y no, entró ahí desesperado, escuché el primer bomba, pues no salió más ahí al baño. Ahí se encamó. ¿Y yo creo también qué implica eso? No, y ellos sienten más que nosotros. Ellos sienten más los animales, sienten más que nosotros. Y sufren más esos destruentos. Añan de coñan de... Yo no voy a... Pero la gente está tomando conciencia. Estamos tomando conciencia. Estamos perdiendo un poco esa parte de traición. Yo creo que se le recomienda también a la gente, y por sobre todo a los chicos también que van a tratar de manipularse. Que lo hagan con seguridad. No le... Porque siempre te rompen las pelotas para que le compre pirotecnia. No le compre uno demasiado potente. Claro, un ajito, cosas así, que no le vaya... Que no sobrepase su capacidad de... De defensa de su organismo al estruendo de estos dos cosas pirotecnia. Algo suavecito va a los niños. Y... Pasen un paso. Sin sobresalto. Y otras cosas. Y es en Chucamina la ñan de luces. Y es cuando vamos a entrar a dormir. Porque... ¿El incendio también ha causado...? No, no, no. Está sobrecargada. Está sobrecargada la línea. Si no me quieren creer, toquen un poco el... El enchufe que está conectado al tomacorriente de tu heladera, ¿no? Así siempre para tú, así de caliente. Cada uno que haga en su casa. ¿Eso sabe qué? ¿Se sabe por qué? Está sobrecargada la línea. Como que tiene que funcionar esa... Estira energía eléctrica. Y el mes que viene se van a quejar con Clipsabra. ¿Explica más consumo de... Claro. Están estirando. Ellos tiran energía eléctrica. Y eso sobrecalienta los conductores. Toquen el enchufe. Toquen el enchufe en su cargador. Desconecten su cargador al cargar todo. Toquen su... Y van a sentir que está caliente. Ajacude a otros y no. En esta época, ¿por qué? Que no llega a los 220 volts. Porque el consumo es demasiado elevado. Eso sobrecalienta. Acuérdense que el revestimiento de estos... Cables, de plástico, el plástico se quema. Y ahí comienzan los... Claro. Hablando de incendios, comandante. Ahora mismo, los pocos incendios también están activos. Aquí en la zona de Alguerra. Ayer hubo dos. Fueron controlados. El 14 de mayo, por el 31, nosotros nos encargamos uno de caceres. No se tenía en tu humor. Ya queman de vuelta a la gente también. Ya están quemando. Y ayer comienzan... Acaba un playeo. Acaba un playeo. Yo quiero saber ese catatás que ayer quemó su basura. El 14 de mayo. ¿Qué le vas a comer a esos animales? En lo que resta de estos meses que se vienen. No hay visiones de lluvia. Y no lo estoy diciendo yo. Yo dije eso ya antes. Ahora están diciendo todas las instituciones que trabajan en meteorología de nuestro país. Están diciendo, por los dos meses próximos, no hay lluvia de consideración. No se va a recomponer la flora del pasto. Por eso que se tiene que comer a los animales. No se ve. Poste me jucata. Poste caigo y me jucata la pena de animar. No, ahora mismo es aquí tremenda. El efecto de domo de calor que habíamos hablado ya en marzo, abril, ¿te acuerdas? Ahora entró. Segunda edición de diciembre. Míralo la temperatura que habíamos tenido en esta semana. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.